¿Cómo ha sido el arranque aquí en Mar del Plata después de la situación que tuvieron que plantear allá en los años? La verdad que muy bien. Haciendo una pretemporada como se tiene que hacer. Pensando también en los seis meses que vienen. Ajustar en lo físico, también en lo futbolístico. Creo que se está haciendo hasta ahora una muy buena pretemporada. Con mucha seriedad, mucho trabajo. Y creo que el equipo está muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión. Tiene el cuerpo técnico, nosotros. Así que bueno, entrenando a la hora del tema. Maxi, más allá de eso que vemos en el día a día. Después de las sensaciones que hay cierta incertidumbre. Con la promesa de Pablo para plantear, generalmente el presidente le dio la palabra. Que mañana saldría en el segundo mes de los cuatro que se le dirían. Hablan con el presidente, están tranquilos. Y bueno, te esperan para mañana, pareciera ser el día final. No, nosotros estamos muy tranquilos, entrenando. No estamos pensando en eso. Nosotros nos dedicamos a entrenar y es lo que tenemos que hacer. Lo que se habló, se habló en su momento. Y ahora pensamos nada más que en entrenar, hacer una buena pretemporada. Y después se verá, pero en ese sentido estamos muy tranquilos. Nosotros no tenemos incertidumbre de nada. Solo estamos dedicados al entrenamiento, que es lo que corresponde. Y bueno, estamos trabajando para eso. Maxi, en caso que no llegue el dinero. Como te dije, nosotros no pensamos en lo que puede llegar a pasar. Nosotros estamos pensando en el día a día de los entrenamientos. Nosotros somos muy positivos, tiramos para adelante. Y eso es lo que estamos haciendo. Ayer, el lunes, Perlmude decía que hay que separar el plano deportivo de lo económico. ¿Se puede vivir esta situación? Porque no dejan de ser profesionales. Tenemos que hacer un trabajo y ese trabajo tiene una remuneración. ¿Da la sensación de que es indivisible esto? No sé, ¿cómo lo entienden ustedes? Yo no puedo decirlo. No, bueno, está bien. A ver, nosotros meternos en la economía del club no lo tenemos que hacer. Eso lo tienen que hacer ellos los dirigentes. Nosotros lo que nos tenemos que dedicar es a jugar al fútbol, a darle la alegría a la hincha. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Cada uno tiene que solucionar su problema en su área. Entonces, bueno, ellos tratan de... Tienen que buscarle la solución a esto. Y nosotros tenemos que descargarnos para cuando empiece el campeonato. Así de clarito. ¿Tienen paciencia todavía, Maxi? ¿O ya vienen soportando desde la otra dimensión directiva? ¿Se agota la paciencia? ¿Se llega a una situación de hartar por el límite? ¿Hay que plantarse como la semana pasada? No, esto viene de hace mucho. Por responderle un poco también a la pregunta que hiciste antes, la economía del club. Pero bueno, eso tienen que ir solucionando ellos. Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar. Está claro que como lo quieren, es un trabajo. Y bueno, todo el mundo quiere jugar, quiere estar bien, estar tranquilo. Tienen familia atrás. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido no nos estamos volviendo locos. Ellos nos dieron la palabra. Nosotros estamos tranquilos, entrenando. Que es lo que queremos que hacer para cuando empiece a rodar la pelota. Tratar de quedarnos con esos tres puntos que van a ser muy importantes en cara a lo que ven. Maxi, ¿hay una posibilidad concreta que un plantel, dado una situación, se nos arregla lo de la deuda, abandone la pretemporada Mar del Plata o no está planteado? ¿O es una idea que no va a hacer? Creo que lo más importante es hablar del fútbol. Y es lo más lindo. Después lo que suceda, se verá. Acá lo que hay que hablar es cómo vamos a hacer la pretemporada, los trabajos, los seis meses que se vienen, que son muy lindos. Creo que lo más difícil siempre es sostener. Y bueno, nosotros tenemos que hacer eso, sostener lo que vinimos haciendo en los seis meses anteriores. Y creo que, bueno, si somos inteligentes y estamos bien, podemos llegar a terminar los últimos partidos con chance de conseguir algo. ¿Cómo te sentís de la lesión, de la última lesión que tuviste en el partido? La verdad, dolorido. Pero bueno, no lo soporto para entrenar. Trato de aguantar. La verdad, estoy muy contento porque pensé que no lo podía hacer nada. Y hasta el día de hoy estoy haciendo todo en la parte del grupo, en lo físico, en la táctica. Entonces, somos muy contentos porque sinceramente pensamos que no íbamos a llegar. Y bueno, a veces por una faja, por ciertos movimientos. Pero en ese sentido, la verdad que muy bien. Y esto nos va a venir bien para lo que venden. Sigue siendo un periodo que cobrir es lo que hago. Y el pedido de ustedes hacia los dirigentes. Sí, eso fue hace mucho. Y acá, a ver, tienen que cobrar todo. Pero siempre hay prioridades. Es menos pobre, sí. Sí. Pero bueno, eso nosotros ya lo hablamos con ellos. Así que volverlo a hablar, la verdad que cansa, te desgasta. No estás concentrado en lo que tenés que hacer y eso no es bueno. Entonces, por eso, nosotros cuando lo hablamos, lo hablamos en su momento. Pero estamos muy, nosotros estamos muy bien. El grupo está muy bien, con mucha confianza, con muchas ganas. Y como te dije, la primera reunión que tuvimos fue deportiva. Se vienen seis meses muy buenos. Eso es lo que tuvimos que hablar, que es lo más importante. Después lo otro, bueno, ojalá que se solucione. Porque todos tienen que estar bien. Los empleados, los jugadores, todos. ¿Cómo lo viste al entrenador, en este caso Maxi, en ese aspecto que también su situación por ahí no difiere de la de ustedes? Y es la misma un poco. Porque acá necesitamos que todos estén bien. Los jugadores, el cuerpo técnico, porque todos son muy importantes acá. Acá no hay uno más importante que otro. Acá estamos todos metidos en la misma bolsa. Entonces, bueno, queremos que todos estén al 100%. Sobre todo nosotros, bueno, físicamente y mentalmente, y ellos mentalmente. Entonces, cuando uno está tranquilo, puede trabajar de otra manera. Pero nosotros en ese sentido, la verdad que es un grupo bárbaro. Porque, bueno, a pesar de las dificultades que tiene, siempre tiramos para adelante. Nunca hicimos nada en contra de lo que le pueda perjudicar al club. Al contrario, siempre le ponemos la cara. A veces no lo tenemos que hacer, pero lo hacemos igual. Porque, bueno, somos profesionales. Los profesionales me enseñaron así. Y, bueno, quiero lo mejor para el grupo y para la institución también. Hablando de lo deportivo, ¿cómo analizás el último semestre? ¿Y qué cambió en ustedes también con la llegada de los ejércitos? No, los últimos semestres fueron muy buenos. Acá que nadie por ahí pensaba que podíamos llegar en lo deportivo a estar ahí donde estamos. Entonces, bueno, creo que cambió mucho el tema de que el clásico después del equipo se liberó. Creo que tuvimos bastantes lugares, creo que hay muchas cosas para mejorar en el juego. Yo creo que tuvimos partidos muy buenos. Y, bueno, creo que si nosotros somos muchos más regulares y sostenemos todo lo que venimos haciendo, esa es la idea. Entonces, bueno, tenemos que seguir por ese camino. Maíz, una temporada, digo, tranquila, sin novelas, como en ese momento pudo haber sido la de Nacho, los caballos y demás, pero en el tiempo hubiera habido bien, ¿no? Porque te da un poquito de respiro por este tema que estábamos hablando. Pero, bueno, a ver, siempre que hay una venta es bueno para un compañero, porque sigue creciendo para el club. Así que, bueno, en ese sentido habrá que esperar. No sé si se va a tomar las condiciones, se lo va a tener que evaluar la comisión directiva, el entrenador, si quiere que haya alguna venta. Nosotros seguimos trabajando y, bueno, y después lo que venga hay que esperar sobre todo. ¿Aferta por vos? ¿Desigado? Siempre. Sí, pero como lo dije. ¿Seguiste la decisión máxima de la de todos los problemas? Hasta junio voy a respetar el contrato, que es lo que tengo. Después ya pasa a ser un problema, mejor para la dirigencia, en el sentido de si puede estar en ello a renovar o no. ¿Y hablar de la reacción todavía? No, no, no. No pusimos a hablar nada de eso. Pero en ese sentido yo estoy muy tranquilo, porque, bueno, tengo seis meses más de contrato. Así que en ese sentido no me preocupa. Lo que me preocupa es, bueno, hacer una buena pretemporada, estar bien, seguir sosteniendo, porque la verdad que estoy con mucha ilusión, con muchas ganas, porque, bueno, se fue en venir seis meses muy bueno, después, bueno, de tantos torneos que no fueron buenos para nosotros, y, bueno, tener la chance de volver a tratar de luchar por ahí. Más allá de toda esta situación, ¿te ves en algún momento fuera de New York? Cuesta, cuesta verse fuera de la institución, pero, como lo dije, no lo tengo ahí en la cabeza eso. Entonces no es algo que me preocupe, pero como lo dije, hay cosas que a veces no son cosas mías o que tenga que decir yo después de otra gente que tiene que decidir sobre el futuro a lo mejor de Máximo Abril. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que esperar. Igual da la sensación de que vos, que situación ni siquiera la pensás, ¿cierto? Vos ya estás, te quedás, te cerrás. Seguro, pero bueno, hay cosas que degastan. Todo esto desgasta mucho también. Porque hay mucha preocupación de los chicos. ¿Te sentís un poco con la carga? ¿Representar a chicos que por ahí viven día a día? No, y a chicos, y vos también tenés club, porque vos querés que todos estén bien. Por lo menos así me preocupo yo. Yo quiero que todos estén bien. Como también el resto de los compañeros que por ahí somos de acá. Pero necesitas que todos estén bien para que puedan trabajar tranquilos o con ganas. Porque si no, bueno, el malestar uno lo siente. Creo que lo más importante es que todos estén bien. Como lo dije, en su momento alguna vez es importante como que corta el pato, como que te abre la puerta. Porque si no... La salida de Tevez, por ahí, explica un poco esto. Pero si estás contando por ahí, lo mejor es irte. No, 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 para nada digo eso. Pero lo mejor es irme. Al contrario, creo que cuando uno está acostumbrado a lo mejor, que a lo mejor está fuera, cuando volvés acá, es difícil acostumbrarte a los malos. Yo creo que acá, en el fútbol argentino, no acostumbramos a los malos. Pasan incidentes y bueno, total, ya va a pasar de vuelta. Y estamos así, así, está el fútbol argentino. No sabemos para dónde, ¿me acuerdo chicas? Las noches. Para dónde vamos a salir, no sabemos cuándo va a empezar el torneo. Entonces, en la parte física vos estás regulando, al principio no, pero después tenés que regular porque no sabés cuándo va a empezar. No sabés si ajustar un poco más o va a ser un poco más tranquilo. Pero bueno, esperemos que se encuentre una solución, pero esto está muy complicado. Al interno del club, la privación de Tarlacuó también se suma a esto que comentabas, la solución que hay realmente del fútbol argentino. Sí, pero veo que a veces todo lo que viene de hecho me va a la AFA. Creo que los clubes también tienen que buscar los recursos para tratar de sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Porque creo que también la AFA se va en el odazo porque todos los clubes van viviendo, así de querido. Entonces, bueno, hay que entre todo buscar la solución. Lo que pasa es que todos a veces tiran para bien de uno. Entonces eso es complicado. Por eso también a veces nos miran de reojo, que es infraargentino mental. Y así es planito. Paso desde Boca, ya con la llegada del refuerzo, lo que es casi cerrado, una buena pretemporada, jugaron bien el semestre pasado. Se sienten por ahí, no con la obligación, sino con la motivación de estar en la pelea. Es un torneo largo, pero no pareció un super equipo que se pueda cortar. Sí, por eso es un poquito lo que te decía antes. Creo que si nosotros somos popular y sostenemos lo que veníamos haciendo, podemos estar ahí arriba. Y después se verá. Lo que decimos siempre lo tenemos que seguir sosteniendo de partido a partido. No podemos pensar a ver cómo llegamos las últimas dos fechas si antes hay muchos partidos en el medio y empezar a poner la cabeza en otra cosa. El primer partido tiene su justicia, tratar de sacar esos tres puntos adelante y ir así, partido a partido. Y bueno, después se verá para lo que está el equipo, pero bueno, hoy estamos ahí arriba, en el lote de los primeros y lo tenemos que sostenernos. ¿El objetivo es alguno? ¿Una copa, pelear el torneo, directamente partido a partido, ver a dónde se llega? Partido a partido. Pero bueno, como te decía, la motivación la tenés, porque hoy te encuentras en una posición de privilegio, estás ahí arriba, nos costó mucho llegar, entonces bueno, creo que no hay que tirarlo. Hay que tratar de sostenerlo y bueno, agarre esas rachas cuando el equipo, como lo dice siempre, cuando agarra confianza y gana dos partidos seguidos, se empieza a soltar y bueno, ahí se empieza a estar mucho más tranquilo. Hablando de rachas, ya se cortó la de clásico. ¿Ya piensa en el local lo que puede hacer ese partido? No, sería un error porque antes hay muchos partidos. Entonces, ir partido a partido, como te decía antes, que eso es lo principal. Y después cuando llegue el partido, el clásico, va a haber que ganarlo de vuelta, porque es un partido que no te puedas relajar nunca y va a haber que ganarlo como sea. Es un partido que se gana. Después el análisis se hace más adelante. Un gol que te marcó, ¿no? Sí, fue un gol que me marcó mucho, la verdad. Lo personal, va a ser un clásico que va a quedar en mi historia. Pero bueno, hoy la verdad no me doy cuenta, no lo dimensiono, como otros goles que uno, bueno, te van recordando. Creo que eso me va a quedar más cuando ya no sea más jugador. Y ahí me voy a dar cuenta, pero bueno, también lo disfruto y me doy cuenta, pero bueno, de acá y eso, como se vive acá, no se vive en ningún lado. Entonces, creo que bueno, fue algo muy lindo, que la verdad que, bueno, fue algo inesperado también, como se diga eso. El Maxi y los hinchas que están en la gota ya están preparando los banderazos para el fin de semana. ¿Qué le decís? No, a ver, estamos todos también, es una linda fiesta. Hoy lo podés disfrutar un poco más, estás más tranquilo, porque te sacaste esa mochila que teníamos. Entonces hoy estamos mucho más tranquilos, disfrutás todo, porque quiero o no, la cabeza juega muchísimo. Entonces, bueno, ahora lo podés disfrutar. Y bueno, también estamos esperando esos momentos, porque siempre es lindo reencontrarse con la gente, con el hincha, porque bueno, nosotros también somos acá del club, la gente sabe cómo se vive acá en Rosario, en su momento como la pasamos muy malo y tratamos de disfrutarlo. Entonces sabemos que los momentos buenos pasan rápido, entonces bueno, tratamos de disfrutar el día a día. Gracias, Maxi. Gracias.